Cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, señores. Desde el día de ayer estamos apostados para llevarle todas las incidencias de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República Dominicana. Un ambiente tenso desde tempranas horas. Hoy también, pues como habíamos informado, hoy una vez más se iban a reunir ya para sesionar los diputados de nuestro país. Y desde tempranas horas de hoy también han estado colocados apostados militares, tropas diseminadas en las afueras de este Congreso Nacional, en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia también. Y vamos a ver, porque de último minuto acabamos aquí de encontrarnos con el diputado de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Franklin, continuamos en esta cobertura total desde Telenor para el mundo, para mostrarle a todo el nordeste de lo que está aconteciendo en este Congreso Nacional. Muchas expectativas, muchas protestas por las pretensiones, ¿verdad?, de supuestamente introducir este anteproyecto que permitirá la reforma de ese artículo para darle paso. Vamos entonces a otro mando político del presidente Darío Medina. Frank, bienvenido a nuestra cadena. ¿Qué ha sucedido en el día de hoy? ¿Por qué no te encuentras justamente en la sala? Sí, muy buenos días. Bueno, justamente nosotros terminamos ya de sesionar. No hubo sesión porque nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, asumió la misma posición ayer, que asumimos ayer, que era que hasta que no se retiraran todos los militares del área del Congreso, incluso dentro del Congreso, que ustedes pueden apreciar que hay policía apostada incluso en las azoteas, en los edificios alrededor, en lo interno también del Congreso, también tenemos policías, militares. Según una persona de data vieja, como se dice, esto nunca lo había visto así desde 1965, nunca había pasado algo semejante a eso. ¿Por qué nunca se habían visto tantos militares? Y no solamente policías en prevención, sino todo tipo de militares, las Fuerzas Armadas, aquí efectivo de la región fronteriza, del Ministerio de la República, Seguridad Ciudadana, Policía, Fuerza Aérea, aquí hemos visto todo tipo de militares. Para yo poder asesar esta mañana tuve que durar casi una hora porque no había por dónde asesar. Era un filtro que tenían y no importaba que me identificaran como diputado, también había que hacer un filtro, como ellos decían. Tenemos que pensar en algo y recordar algo. Esto no es un problema nacional, esto no es un problema que estamos viendo nosotros en el Congreso, en la Cámara de Diputados no hay nada, en el Senado no pasa nada. Lo que está pasando realmente es, este es un problema del PLD, este es un problema de dos facciones del PLD, que es la facción de Danilo Medina y la facción de Lionel Fernández, que se están, uno quiere que se modifique la Constitución para que se le permita al presidente poder reelegirse y los lionelistas que dicen que no, apoyando la Constitución. Frank, tanto el presidente de la Cámara Alta como el de la Cámara Baja han expresado de que no, de que los militares permanecerán aquí, todo esto para salvaguardar la tranquilidad. ¿Secunda tú esta posición y lo que ellos mantienen, la firmeza de que los militares van a permanecer? Bueno, la posición del bloque de diputados del PRM, que hasta que no se han retirado los militares del Congreso, nosotros no vamos a sesionar, vamos a estar presentes, no vamos a estar ajenos, porque ya hay una situación que se está saliendo de las manos y vamos a estar presentes, porque también si nos ausentamos, ellos pueden utilizar el ausentismo para presentar cualquier cosa. Ahora, nosotros vamos a estar presentes, pero no vamos a estar sesionando y la facción de Lionel Fernández está en la misma posición también. ¿Hasta cuándo entonces permanecerán? ¿Hasta que se retiren los militares? La posición del bloque de diputados del PRM y del partido nuestro es que hasta que no se han retirado todos los militares del Congreso, nosotros no podemos sesionar, porque estamos en un estado de sitio, nosotros no podemos ni siquiera tener acceso a nuestro trabajo, eso es lo que está sucediendo. ¿No se acordó entonces de ningún tipo de convocatoria? No, no hay ninguna convocatoria. Bueno, la próxima convocatoria de la Cámara de Diputados para el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias, diputado Franklin Romero, por la provincia de Duarte. Ya ustedes escucharon, se mantiene la posición en esta ocasión por parte del bloque de diputados del PRM. Ellos han expresado que hasta que no se han retirado los militares, decía Franklin que esto se decía que desde los años 60 no se había visto algo así, el gran despliegue militar diseminado a todo lo largo que es en las proximidades del Tribunal Superior Electoral, de lo que es la Suprema Corte de Justicia, del Ayuntamiento de aquí de Santo Domingo, de ya lo que es también el Congreso de la República Dominicana. Me dice Franklin que las puertas están totalmente cerradas, señores. Cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Vemos imágenes, señores, en estos momentos, ¿verdad? De parte, vamos a ver si podemos conversar con el General Aibar para que nos explique y nos informe justamente con el Coronel General Aibar. Y nos puede explicar, ¿verdad?, quien ha estado en estos momentos, el General Báez Aibar, conversa con el diputado Franklin Romero, y vamos a ver lo que nos puede decir. General Báez Aibar, estamos en vivo para Telenor, Televisión del Nordeste del país, la situación de aquí, General, tensa, y ustedes se mantienen apostados. Nosotros cumpliendo con nuestro deber, con instrucciones claras de garantizar que se ejerzan los derechos constitucionales de la manera que son otorgados, y esperando que todo permanezca como esté en este momento, en total calma. Los legisladores han expresado que hasta que las tropas no sean retiradas, no van a sesionar. Nosotros somos apolíticos, recuerde eso, no estamos aquí en labores de seguridad. No tengo ningún comentario al respecto. General, se ha criticado que desde la década de los 60, esto no se había observado, no se había visto. Muchos dicen que esto es una amenaza y que atentan contra la democracia del país. No tengo ningún comentario al respecto. Nosotros queremos circuncribirnos a que estamos aquí en labores de seguridad con instrucciones de mantener el orden con el menor impacto negativo, inclusive en aquellos que intentaren transgredir lo que son las normativas y el orden público. Pero es la labor a la que estamos circuncritos con instrucciones muy precisas de nuestra superioridad. ¿Hasta cuándo permanecerán? Hasta que los superiores ordenen otra cosa. ¿El dispositivo que está ahora mismo empleado? ¿Cuánto consta? ¿Cuánto consta? Son datos internos de la operación. Son muchos y todos los necesarios. ¿Es agregada? Sí. De los ministerios de defensa y policía. Se van a utilizar todo lo que sea necesario. Bueno, pues ahí están las declaraciones del general Baez Aibar, señores, quien ha estado al frente de todas estas tropas compuestas ya por militares, policías, quienes ya ustedes, como han escuchado, dice el general Aibar, permanecerán activos, firmes en las inmediaciones de este Congreso de la República Dominicana. Hasta tanto reciban ya órdenes superiores de que deben de retirarse. Mientras tanto, ellos permanecerán en las afueras del Congreso de la República Dominicana en nuestro país. Conversamos con otro distinguido legislador, diputado, ¿verdad? Aridio Vázquez. Aridio, la posición de usted ya en torno a lo que ha estado sucediendo aquí el día de hoy. Mira, esto no es más que una provocación. Lo que se está haciendo, no ya en contra del gobierno, sino frente a las fuerzas. Además, esta gente lo que están es protegiendo aquí. Ellos no están haciéndole daño a nadie. Oye, las consecuencias de lo que pueda pasar aquí en el Congreso de la República y frente al Palacio del Congreso, serán responsables Leónel Fernández y su gente. Lo que pueda pasar. Y lo que están provocando es un muerto aquí. Eso no va a ocurrir. Esto es un gobierno democrático. Danilo ha sido tolerante. A Danilo lo insultan. A Danilo lo agreden moralmente. A Danilo lo que ha faltado ellos es lo peor, pero no lo van a lograr. Aquí se va a aprobar. ¿Usted es partidario de que se modifique? Claro, aquí se va a modificar la Constitución de la República. Y esos son unos artículos para habilitar a Danilo Medina. Danilo Medina lo está haciendo un gobierno como nadie en este país. Entonces, Danilo Medina debe seguir cuatro años más. Por la tranquilidad del pueblo. Bueno, ahí están las declaraciones del diputado Aridio Vázquez. Partidario, ¿verdad? De que la Constitución y ese artículo principalmente se reforme para darle paso a un periodo más del presidente Danilo Medina. Desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. En esta cobertura total de Telenor. Vladimir Paula, regreso con ustedes. Muchísimas gracias al periodista Vladimir Paula. Ahí lo han escuchado de la propia declaración del diputado Aridio Vázquez. Será modificada la Constitución para abrir paso a la reelección del presidente Danilo Medina porque éste lo ha hecho bien, según las declaraciones de Aridio Vázquez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Se intensifica la situación en la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, más información aquí, donde debe de ser, en la Fuerza Informativa, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.